... Aunque la Feria del Arte Tefaf se celebra en los Países Bajos, sus galeristas, coleccionistas y visitantes proceden del mundo entero. En los Estados Unidos casi nunca decimos la Feria Tefaf, sino la Feria de Maastricht, pues la conocemos por el nombre de la ciudad donde se celebra. Tefaf es como un museo en el que todo está en venta y donde uno se puede acercar a los objetos de un modo personal. El ambiente de la Feria tiene un carácter típico holandés, no solo por el arte y las galerías, sino por el total de la presentación. Me explico, no hay ninguna Feria en el mundo con tantas flores hermosas como aquí. Nada más entrar, percibes de inmediato su belleza y elegancia. Aunque es una feria comercial para el público general, son los galeristas la que la organizan. Esto es algo único. Lo más importante es la calidad de las obras de arte que se exponen, pues éstas pertenecen claramente al nivel más alto del mercado internacional. La gente lo nota y por eso sigue volviendo año tras año, al igual que los galeristas. Se trata de una gran historia de éxito en una ciudad bella. Maastricht se encuentra lejos de todo y, sin embargo, la gente sigue volviendo para disfrutar de este milagro cada año en primavera. Hay gente que vuela desde Nueva York a Maastricht porque Tefaf se ha convertido en una especie de mito. La gran fuerza motora de Tefaf es que dos días antes de su inauguración acuden a la Feria 180 expertos de museos y universidades de todo el mundo para controlar cada objeto por su calidad, autenticidad y condición en la que se encuentra. Se trata de una oportunidad única para ampliar tus conocimientos, incluso si no compras nada. Los galeristas hablan sobre sus piezas de arte porque siempre sienten pasión por ellas. ¿Qué son? ¿Cómo se exponen? Y al fin y al cabo, uno acude a una feria por curiosidad. Lo que aquí vemos son frascos de rapé chinos. Fueron diseñados en China como repuesta a la caja de rapé europea. Hace algunos siglos, la mayoría de los ricos e intelectuales tenían uñas largas y, por tanto, no podían extraer el rapé de la caja con sus manos. Aquí, que se inventó el frasco, con una cuchara para que se pudiera extraer el tabaco, colocarlo en la mano y después, esnifarlo. Picasso retrataba casi siempre a las mujeres de su vida. Fernanda Olivier, María Therese Walter, Dora Marr, François Gillo. Su estilo de pelo con la cola de caballo se puso de moda entre las jóvenes de esa época. Y fíjese en la fuerza que una obra pintada en blanco y negro puede llegar a tener, sobre todo en la otra obra del toro. Esta es Agrippina, la madre de Nero, que envenenó a su esposo con setas para que su hijo pudiera convertirse en emperador. Después, él le asesinó a ella. Agrippina era considerada como una de las emperadoras más inteligentes del Imperio Romano. Era bella e inteligente, pero como se podrá imaginar, no era de confianza. Lo que tiene de maravilloso el Rijksmuseum también lo tiene la Feria Tefaf. Ofrecen la posibilidad de disfrutar de obras de arte extraordinarias y sentirlas en el corazón y el alma. El visitante recibe una impresión muy equilibrada, una considerable porción de sensualidad para los ojos. Nos sentimos orgullosos de que cada año en primavera, Maastricht se convierta en el corazón del mundo internacional del arte, durante diez días. ¡Gracias!